muy buenos días lo siento por la cara de sobado tremenda son las siete y media más o menos hemos quedado a las ocho para entrenar así que hoy quiero que me acompañéis porque quiero enseñaros cómo es un día de clases conmigo ya os digo que hoy tenemos bastantes clases no muchísimas pero bastantes pero tampoco vamos a ir a todas ya os iré contando que es muy temprano pero por lo de ahora yo y ese chico de ahí os damos buenos días y y y y y y Muy buenos días de nuevo, no sé si ya os lo había dado, no sé si se escuchará bien tampoco porque bueno, voy con los airpods, pero bueno, quería contaros un poco qué vamos a hacer hoy, de camino al gimnasio, evidentemente ahora vamos a entrenar, supongo que llegaremos a las 8 a entrenar y entrenaremos una hora y media, lo que estamos haciendo en realidad es perdernos las dos primeras horas de clase, que tenemos oftalmología y dermatología, porque bueno, son clases que no voy a aprovechar mucho y así voy a entrenar, esto es la realidad, a las dos primeras horas no voy porque estoy yendo a entrenar, y luego ya volveremos a casa, desayunaremos e iremos directos a clase, que tenemos 4 horas, tenemos 3 horas de intensivo o medicina de urgencia y una hora de farmacología, por la tarde también tenemos un seminario, tenemos que volver a la facultad, vamos a hacer directo, bueno, iremos viendo, pero por ahora lo que estoy es muy dormido. Gracias por ver el video. Bueno, ya hemos entrenado, ya estamos en el piso, vamos un poquito justo, es de tiempo, como habéis visto hemos hecho un poquito de brazo y un poquito de hombro, estamos solos en el piso porque mis compañeros están en prácticas y en clase, como os decía no he ido a las dos primeras horas, ni a oftalmología ni a dermatología porque precisamente quería entrenar, entonces ahora lo que voy a hacer es desayunar, que me voy a hacer unas tostaditas de aguacate y luego vamos a ir a clase porque tenemos 4 horas, no sé si ya os lo dije, 3 de intensivo y una de farmacología, luego volveremos, comeremos y por la tarde toca abrir directo, 3 horitas y luego tenemos un seminario a las 7 y media, de 7 y media a 8 y media de la noche. Pero bueno, es viernes, tenía muchas ganas de grabar vlog y tenía muchas ganas de dejar esto también aquí en el canal. Espero que os guste. Vamos a desayunar que me estoy y nos quieren ver. ¡Quiné las gracias! ¡Me la mamá! ¡Mas gracias! ¡Mas gracias! ¡No! 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 Bueno, tostadas hechas Me está quedando súper cutre el vlog Perdón, la mesa se mueve Me está quedando súper cutre el vlog Pero es que voy mal de tiempo, tío No sé por qué me he gestionado tan mal Porque me lo he levantado a las 7 y cuarto Pero bueno, el entrenamiento la verdad es que me ha encantado No había mucha gente y he conseguido entrenar todo lo que quería Y nada, ya tengo este desayuno Que me ha quedado hiper cutre Quería hacerlo todo bonito, cortar el aguacate Me ha quedado fatal Entonces nada, desayuno, me voy a duchar corriendo Y me voy para clase No, desayuno, me voy para clase No, desayuno, me voy para clase Bueno, ya estamos en el piso Tengo todo el pelo de que se me haya mojado de la lluvia Y hemos tenido las 4 horas de clase Me voy a hacer la comida corriendo Porque ya son las 2 y media Y a las 3 y media abrimos directo en Twitch Así que nada, voy a comer pasta Tenemos 2 horas de seminarios de neurología Entonces voy a hacer directo 2 horas y media más o menos Que serán unos 3 pomodoros estudiando con vosotros O que un que esté Y luego me iré para clase otras 2 horas más Creo que queda así, ¿no? Sí, 3 y media, abrimos directo, clase, tal, tal, tal He montado el setup corriendo Que, bueno, básicamente es Tripode, cámara, ordenador, ratón Y tengo el cable del micro Que estoy montando tal Y luego voy a montar otra cámara aquí Que apunte más hacia los apuntes Bueno, tonterías que estoy probando Bueno, pues 3 horas de directo terminadas La verdad es que ha sido increíble No sé si es porque era viernes Pero había muy poca gente Emitiendo en directo estudio Así que hemos estado prácticamente Más de 80 personas las últimas 2 horas Ha sido muy guay Además ha estado gente que llevaba tiempo sin ver No sé, me ha gustado He conseguido aprovechar el tiempo Porque me he visto bien O bastante bien un tema de neuro El de ictus hemorragico Y nada, ahora me tengo que ir corriendo Porque son y 10 Y la clase empieza a y media al hospital Que se ve ahí al fondo No sé si lo podéis ver Para que veáis lo cerquita que estoy Eso que se ve Ah, no voy a acercar Eso que se ve ahí al fondo Esto es el hospital Así que me tengo que ir corriendo por ahí Porque tenemos dos seminarios de neurología Y me parece que hoy vamos a ir a cenar Sushi Así que da igual Lo atareado que haya sido el día Lo cansado que esté Estoy contentísimo Porque me encanta el sushi Vamos a ir a un buffet libre Y vamos a ir a descansar Y pasarlo bien Así que nada Último esfuerzo Últimas clases A por ello Bueno, pues voy a despedir el vídeo Donde lo empezamos Que es en mi habitación Ya hemos llegado de las clases Son las 9 menos cuarto Al final la clase ha durado un poquito de más Ha estado increíble Las dos clases Se me han pasado volando Es una pasada Lo que es tener un profesor Que te transmite Te hace estar atento E interviniendo todo el rato Me ha gustado un montón Era sobre valoración neurológica De pares Para localizar topográficamente Donde está la lesión Dependiendo de lo que presenta el paciente Y nada Aquí se ha terminado el día La verdad es que ahora Lo que voy a ir a hacer Es irme a cenar con unos amigos Que vamos a cenar sushi Al final, como os dije Buffet libre de sushi Y no tengo nada más Que enseñaros Os adelanto que me toca Seguir con los directos Me toca ponerme a editar Pero tenía muchas ganas De grabar un vídeo de este estilo Y creo que puede quedar muy bien Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo